¡Ey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romero Rosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alianza 3 en el día que no hemos visto una cosa, ¿vale? y es los nuevos grupos que hay, ¿vale? Vamos a echarle un ojo a ver en dónde los han metido a estos nuevos personajes de Marvel Knights me imagino que no solo... mira, por ejemplo, están Defenders, está The Punisher, obvio, ¿vale? Este lo sabíamos todos en antihéroes tenemos a Punisher, a Blade y a Caballero Luna, ¿vale? no es mal equipo meter aquí Caballero Luna con Magneto o Punisher Blade con Magneto y un Venom bueno, o un Ghost Rider porque te va a dar la modificación de Marvel Knights, ¿vale? espérate que ya de paso digo en Defenders en Defenders me gusta la combinación Punisher, Doctor Extraño Dark Devil y Hulk, es muy buena combinación, también ojito con esa ¿vale? y en antihéroes lo tengo claro, Ghost Rider o Ghost Rider, Moon Knight uf, un Lobezno y un Venom o... o... Magneto, Blade, Ghost Rider y ostras, un Punisher, la verdad es que tendrías un área bastante guapa no es mal equipo al antihéroes, ojo, si nos está quedando un antihéroes bastante guapo vale, hijos de la noche, tenemos a Caballero Luna, Blade y Morbius puf, 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 puf aquí la verdad es que te quedas en locura, mira, volvemos con Ghost Rider y Blade y Caballero Luna que lo tenemos en el otro equipo y si acaso me jugaría un Doctor Extraño porque lo tenemos también en... en... en Defensores, ¿no? ¿o en dónde lo teníamos? si lo teníamos en Defensores y tendríamos dos de... tres ventajas con Punisher, Doctor Extraño o sea que tiene que tener una sinergia Doctor Extraño y Punisher que flipas, o sea que no estaría mal equipo tampoco vale, seguimos buscando ¿qué más tenemos? me he pasado alguno muy rápido uff, y tanto espérate ah, vale, estábamos por aquí vale, hijos de la noche, ya lo hemos visto cuadrilla aquí nada dioses y demonios Thanos, Blade Morbius y motorista fantasma pero sin dudarlo si acaso cambiaría el Thanos por un Loki para meter congelación y aprovechar después los ataques furiosos de... de Morbius y de Blade pua esto tampoco es mal equipo, eh y además fijaros Blade y motorista fantasma combinan en muchos vale, pasamos a los siguientes donde tenemos más vale, Ultimate Alianz C3 ojo, ese Morbius otra vez con Thanos Morbius, Thanos joder, de aquí yo no sé que 4 me cogería, ¿sabes? Morbius, Thanos a lo mejor metería un Drax o algo a distancia como un Starlord o un Miles Morales, ¿sabes? o Avispa serían buenas combinaciones ostras, Morbius, Miles Morales en un equipo y Starlord uff, podría estar muy guapo podría estar muy, muy, muy guapo vale, en Avengers tenemos a Blade Avengers Blade madre mía bueno, aquí tampoco tendría mucha duda Blade, Black Panther Hulk y Iron Man una combinación sencillita y bastante divertida de jugar lo único es que no me termina de convencer que me den más energía con Blade pero bueno tampoco estaría mal habría que jugarlas para probar vale, pues vamos a ver dónde tenemos más aquí vestidos de negro otra vez nos sale Morbius Ghost Rider Blade y Venom ojo pues volvemos a adoptar por lo mismo Morbius Blade o Punisher la verdad es que combinan yo creo que combinan mejor separados que juntos Ghost Rider Venom y si acaso si quieres un Black Panther pues sustituirlo por por Morbius vale o jugarlo así no estaría mal tampoco ojalá la verdad es que te pueden salir algunas combinaciones ultra rotas Artistas Marciales tenemos allá Blade también Blade con Daredevil ojo Blade Daredevil Punisher nos sale o sea Blade Daredevil Iron Fist nos sale también en en otras me ha parecido ah no era Punisher Punisher pues yo jugaría aquí ostras aquí la verdad es que es complicado me jugaría Blade Psylocke Lobezno y Daredevil probablemente aunque a lo mejor esa Gamora que tiene ataques híbridos también estaría bastante bien lo que pasa es que al ser a fuerza vale si queremos aprovechar al máximo yo creo que la mejor opción sería Blade Lobezno Iron Fist y este y Daredevil porque los otros claro es que tienen ataques híbridos y lo que nos dan aquí es fuerza o sea que complicados complicados la verdad es que un equipo complicadito Filos Indómitos otra vez Blade pero Blade lo tenemos en todos los lados Blade Black Panther esto es fuerza lo mismo o sea que volvemos a la misma Blade Black Panther Lobezno y Drax punto no te compliques la vida grandes intelectos Morbius ojo esto te da resistencia así que tampoco es para moco de pavo Morbius Iron Man Black Panther y Doctor Extraño porque Doctor Extraño hemos visto que también tiene otra combinación por ahí así que ojito interesante y no sé si tendríamos oh mira tiradores de élite vale por los tres últimos Cyclope Blade Punisher y si acaso me lo jugaría un Elsa Bloxton por la sencilla razón de que también nos ha salido por ahí con otra bonificación que no estaría tampoco nada mal vale metales pesados metales pesados no hay ninguno vale y tenemos Marvel Knight Dark Devil Electra como y Ghost Rider por favor no me fastidies me quieres decir que Ghost Rider que es el Marvel Knight legendario no has tenido las santas narices de meterlo en Marvel Knights en serio me lo estás queriendo decir porque oye Spiderman si que ha habido veces que ha estado en Marvel Knights y otras veces que no ha estado en Marvel Knights pero me quieres decir que Ghost Rider que es un Marvel Knight de los más clásicos no lo has metido aquí uff uff que falta de respeto compañeros pero bueno analizamos el equipo yo la verdad vuelvo a decir lo mismo Blade y Punisher juntos no me terminan de gustar porque son personajes muy 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 parecidos por lo tanto yo jugaría un Dark Devil y un Electra antes que Punisher Blade vale o sea elegiría entre Dark Devil y Electra y luego entre Blade y Punisher y luego claro obvio Caballero Luna y Morbius pero desde luego tío en serio me estás queriendo decir bueno 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 compañeros que os parece que aquí no hayan puesto a Ghost Rider a mi ya os digo que me parece un chiste o sea me quieres decir que uff es que no no lo entiendo compañeros estas son mis reacciones en directo al ver una injusticia una cosa muy rara porque yo dije ya verás tú que guapo va a quedar aquí Ghost Rider con Blade Caballero Luna y Morbius bueno ya os digo Blade o Punisher y me quitan a Ghost Rider de Marvel Knights en serio tío espero que de verdad os haya gustado os haya sido útil compañeros estoy indignado vale estoy indignado porque no sé por qué no lo han puesto pero bueno espero que os haya gustado si es así no podéis andar de arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente Agur Perú